Buenos días, Presidente. Carlos Domínguez de Nación 14. Este martes la directora de la DEA acusó, bueno, señaló en audiencia en el Congreso de Estados Unidos que el Gobierno de México está retrasándole las visas a sus agentes, algunos hasta por ocho meses, Presidente. Preguntarle sobre este tema, porque se trata supuestamente de agentes que investigan a cárteres de las drogas en México. Preguntarle sobre este tema, cuál es su opinión, si es verdad y por qué se le están retrasando las visas a los agentes. Yo creo que exageró con todo respeto. Son trámites que se tienen que hacer. Antes, pues ellos no hacían ningún trámite. Entraban los agentes que querían, ya les he platicado, está también en el libro, de cómo desde la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México operaban y daban instrucciones a mandos de la Secretaría de Marina, desde luego de la Procuraduría. Ahora es distinto, pero no se niega a nadie el visado. Lleva su tiempo, creo que solicitaron ocho. Señaló que hay trece pendientes. Sí, yo tenía, sí, 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 ella habló de ocho meses, sólo un caso, un caso de todos y ya se les entregaron sus vices. ¿A los trece? Sí, a todos, pero que no todos eran de la DEA, habían otros funcionarios de la Embajada. Ahora, le voy a pedir a la Secretaría de Relaciones que les informe, pero no tenemos nosotros ningún interés en negarles que obtengan visas, nada más lo único que queremos es que se entienda que somos un país independiente y hay ciertas reglas que se tienen que cumplir. Sólo para precisar, esto lo dijo el martes, o sea, del martes para acá ya se le entregaron las visas pendientes a los tres agentes. Sí, a ver, háblale por teléfono. Ahí está el comunicado de relación, los permisos se dieron desde antes, antes de ir a la declaración. Ah, ahí está, ahí está. Todos se dieron antes de que diera la declaración la señora. Título. Tarjeta informativa a Relaciones Exteriores. Procedimiento para la acreditación de agentes extranjeros en México. México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamenta las declaraciones de la titular de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, por sus siglas en inglés, Ann Milgram, sobre la retención de la acreditación de sus agentes en nuestro país y reitera que existe un procedimiento legal que debe cumplirse para la acreditación de agentes extranjeros en territorio nacional. Unas en enero y otras en abril. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que México cumple con el artículo 69 de la Ley de Seguridad Nacional, que establece un procedimiento específico para la acreditación de agentes de fuerzas del orden extranjeros. De acuerdo con el citado artículo de la Ley de Seguridad Nacional, la acreditación de agentes extranjeros implica un procedimiento especial que requiere la realización de consultas, consultas con diversas secretarías del Estado en México y su posterior valoración por el Gabinete de Seguridad de nuestro país, ese es el trámite. Y ahora viene la declaración de ayer que hizo, de que en enero se aprobaron cuatro y en abril otras diez. Eso es. Ya se aprobaron. O sea, estaban aprobadas antes de que ella declarara, lo que pasa que como van al Senado o van a comparecer… No sé, ¿ya se habían entregado las acreditaciones? En enero se entregaron cuatro. Cuatro. Y el 26 de abril se entregaron diez. ¿Y cuándo fue ella a comparecer? Ayer antier. O sea, que ya se habían entregado, pero de todas maneras se quejó. Sí, como si no hubiera ocurrido la acreditación. ¿Mintió en su propio congreso? Pues no podría decir así, sino que aprovechan, nada más que antes los gobiernos de México se quedaban callados y además no había mañaneras. Y tampoco los periodistas como ustedes, que preguntaran libremente y sobre estas cosas. ¿Ustedes creen que los periodistas antes preguntaban así sobre asuntos de la DEA, de que se quejó la directora de la DEA en el Senado, no, 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 estamos viviendo un tiempo nuevo, interesante y se aclara, pero no es que haya mentido, es que a lo mejor no le había llegado el informe. Porque también tardan allá en los trámites, no sólo México. ¿Cómo podría no saber que haya gente suya colaborando en México en los trabajos contra los cárteles, presidente? ¿Aquí? Sí, si están las visas aprobadas, entonces están trabajando, colaborando con México, ¿o no? Sí. ¿Cómo podrían no saberlo? Ya están autorizados. Sí, 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 desde hace meses. ¿Cómo podrían no saber que tiene agentes aquí trabajando? No saben muchas cosas. Si hace poco se dio a conocer que el representante de la DEA en México se reunía con narcotraficantes, y se dio a conocer la información y ya no se volvió a hablar del asunto. Esto pasa en todos lados, lo que pasa es que también eso no los metieron en la cabeza durante mucho tiempo. Allá son rectos, incorruptibles, eficaces. No ven las series de Hollywood. Hay quienes sostienen, estudiosos, que Hollywood, además del talento de los artistas estadounidenses y del mundo, fue impulsado también por el gobierno estadounidense, porque las películas, las series, ni modo que sean completamente objetivas y no tengan una tendencia. Gramsci decía que el Estado era un pensamiento, una ideología y un aparato de fuerza. De esto que estamos hablando, o sea, cómo si hay un acto de corrupción, en vez de pedir que se investigue y que se reparen los daños, te vas por la tangente a decir que se violó el derecho a mantener en secreto los datos personales. Estamos hablando, estamos hablando de la élite, del pensamiento, de la intelectualidad. Entonces, pues, eso mismo que vimos anterior, es como para que yo proteste a los del jurado, del Pulitzer. ¿Cómo le van a dar un premio a una publicación? Yo creo que hizo un reportaje a modo para dañar la imagen política, moral del presidente de México. Gracias, presidente. ¿Cómo le van a dar un ministro? Yo creo que lo voy a dar un par de las leituras. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. en el concierto de las naciones, incluso pensando en lo que está sucediendo en otras partes. México está demostrando la gran nación que es, el gran pueblo que es, no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. Presidente, ¿no le parece que suceda lo mismo que esa publicación de Tim Golden en ProPublica en esta ocasión, pues las declaraciones de la directora de la DEA fueron tomadas por la oposición y sus propagandistas para reforzar el mensaje de que el narcopresidente y que su gobierno no quiere que se investigue a los cárteles de la República? Es lo mismo, es lo mismo, es la misma campaña, es la misma campaña. O sea, porque ¿de dónde sacan la información? De la DEA. Bueno, lo dicen. ¿Y qué tiene que hacer la DEA? Investigando al presidente de México, ¿quién se los autoriza? Además, ¿dónde está la información? ¿Dónde están las pruebas? Además, dice la otra señora que también tiene información de la DEA, que es igual que Tim Golden, aunque creo que Tim Golden es más periodista. No deja de estar vinculado, porque es que eso es muy común en el periodismo de Estados Unidos, están muy relacionados con las agencias, los más famosos. Pero aquí en el caso de Anabel, que está vinculada, a ver, yo nunca he visto a ese señor que le apodan o le llaman… El Grande. Sí, nunca. Sergio Villarreal. ¿Cómo se llama? Sergio Villarreal. Ofrezco no volverle a llamarle por su apodo, no lo conozco, nunca lo he visto. Y esta señora se atreve a decir que yo voy a un hotel y que me encuentro con él y ahí me da una maleta y que la maleta yo se la paso a Audomaro, al general Audomaro Martínez. A ver, ¿de dónde saca eso? Si yo no conozco a ese señor, nunca lo he visto, además no hago eso con nadie. Entonces, ¿quién inventa?, porque ya lo dije, no sólo investigan, sino que fabrican delitos a quienes consideran adversarios, este es el caso de la señora Casal, resulta que es un instituto para combatir la corrupción, se demuestra que ella comete un acto de corrupción, está aprobado, están todos los documentos, ella misma dice que no sabía. Sí, pero esa asociación que dirige la señora Casal la creó el director fundador, es Claudio X. González, que ahora es el jefe de todo el bloque conservador, que fue el gran elector, no voy a decir más, y que esa asociación está creada para atacar a un gobierno legal legítimamente constituido a nuestro gobierno, porque a eso se ha dedicado desde que surgió. Bueno, pues esa asociación resulta que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. A ver, y no es la primera vez que lo digo. ¿Y qué hacen? Pues están de acuerdo, no tengo otra interpretación, porque ¿para qué le dan el dinero? Y se debe ver si después de esto deciden suspenderle el apoyo. Entonces, claro que es un bloque nacional e internacional de derecha conservadores y entreguistas. Como han sido siempre los conservadores del país, ya lo hemos dicho, ¿qué no fueron ellos los que crearon a los polcos en la época de Santana?, ¿qué no fueron ellos los que, después de que nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio, fueron a buscar a Santana a Santana, para que regresar y todavía vendiera otro pedazo del territorio nacional, la mesilla?, ¿qué no fueron ellos los que fueron los que fueron a buscar a Miramar? Está el archiduque Maximiliano. Pon la foto. ¿Qué no son ellos los que estuvieron apoyando a Porfirio Díaz, que entregó el petróleo, los bienes naturales y esclavizó al pueblo de México? ¿Qué no fueron los conservadores los que se opusieron a la expropiación petrolera? ¿Qué no fueron los conservadores los que participaron y aprobaron el saqueo más grande de la historia de México durante el periodo neoliberal de 1983 hasta finales del 2018? Son los mismos y sus descendientes. O sea, siempre la vinculación. ¿Qué no han ido ahí con el rey de España a acusarme? ¿Qué hace Sarucán, Dolya Esteves en Washington y otros internacionalistas? Lo vi en el gobierno de Estados Unidos en contra de nosotros. ¿Quiénes le prepararon? Bueno, eso no puedo decir, ahí está, nada más cambien en las caras. Siempre está como eso de que nos engañaron, dijeron que eran de la sociedad civil, que ellos no tenían que ver con ningún partido y ahora resulta que sí, pues yo no creo que hayan engañado a muchos, a algunos que le apuestan siempre el autoengaño, a la autocomplacencia. Pero es eso, eso es lo que está de por medio ahora. Lo interesante es que a pesar de toda esa lanzada, nuestro pueblo está avanzando. Antier vi una encuesta, no metamos la cosa partidista, porque no se puede, sino una encuesta de nuestros paisanos en Texas que precisamente dio a conocer Jorge Ramos en Texas, y creo que en otro estado es de la Unión Americana. En una de esas sí la encontramos. Para cerrar el tema, presidente, en lo que encuentran la foto, la encuesta, es grave…